Hola, Dios te bendiga, te habla Cornelio Tavera, estamos aquí en la Bahía de Manzanillo mostrándote cada rincón de este pueblo para que tú lo puedas conocer a través de mi blog en Facebook que se llama Imágenes de mi Pueblo y Frontera, Shaddai para que tú puedas disfrutar, tú te entras ahí, disfruta cada rincón, te estaré fotografiando cada rincón del pueblo de Manzanillo para que tú lo conozcas, aquellos que no han conocido todavía quizás estas imágenes llegan aún más lejos para que lo puedan conocer y así se pueda extender el sitio turístico aquí en Manzanillo vamos a estar fotografiando la desembocadura de masajes, la boca, la famosa boca estamos aquí en la boca, estaré usando mi cámara Nikon D5300 con un objetivo 1850 25 milímetros para poder captar aquellas bellas imágenes para que tú te deleites viendo la imagen para que disfrutes aquello que tiene mucho tiempo que no han venido a la boca que tiene mucho tiempo que no han venido a los anillos estaré mostrando con tu blog, que tú lo veas y lo disfrutes dame like y ya tú sabes, vamos a estar hablando ¡Gracias! 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 Gracias.